Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estar hablando de una historia que todos habéis escuchado, y que a todos nos encanta. Es esa historia en la cual un personaje, o persona promedio, digamos de ese nivel intermedio, pues la persona que lo hace bien, digamos, pero no es una estrella, pues de pronto se encuentra con una oportunidad. Alguien abandona su puesto, hay una catástrofe, hay una circunstancia de extrema necesidad, y este personaje de pronto encuentra el potencial que tenía dentro, explota y se convierte en una estrella. Además, curiosamente, esto que estamos hablando ahora, esto que estoy comentando, se aplica tanto al dibujante del cómic que vamos a estar ojeando, como al personaje que lo protagoniza. Una cosa curiosa, un personaje que era un antagonista, personaje de nivel secundario, conocido por todo el mundo, pero que tampoco era un, digamos, personaje de primer nivel, y un artista que había trabajado en colecciones bastante notorias, y que tenía un buen nombre entre el público, pero que tampoco era uno de estos que venden cómics, que veía su nombre en la portada y que te comprabas el cómic. Ya os digo, un producto muy noventero, muy potente, y que va a merecer la pena, ya que hoy vamos a estar hablando de dientes de sable, Shabortwood, dibujado por Mark Teseira. Espero pronunciarlo bien, porque nunca ha salido muy bien como se dice, amigos. Quedáis por aquí, porque esto os va a gustar. Mirad qué portadón. Soy Samuel M. Jackson, con M de Magneto, y estás en cómics, mentiras y cintas de vídeo. Si te interesa este tipo de contenidos, ya sabes, cómics, contenidos artísticos así un poco delirantes y demás, suscríbete al canal, dale un me gusta, compartir, etcétera, a ver si me hacéis rico de una vez, y ya puedo, no sé, retirarme en Miami. Y vamos con el vídeo. 3, 2, 1, grabando. Bueno, y aquí tenemos la portada, que ya la habéis visto. Dientes de sable, la rejama, Marte Seira. Mirad qué portadón, con mística, con este mechero y esa copa. Evidentemente queda claro que no va a pasar nada bueno en este número. Mirad los colores qué potentes son. Marte Seira en esta época pintaba además sus portadas, y era muy, muy poderoso. Este cómic es de 1993, cosa que no es ningún dato así anecdótico, porque, como bien sabéis, si habéis visto los vídeos de este canal, voy a intentar decirlo rápido para no repetirme en exceso, en 1992 debuta Image Comics. Image Comics, pues como espero que sepáis ya a estas alturas, si no lo sabéis que estáis haciendo, insensatos, os pongo aquí arriba el vídeo en el cual resumo el primer año. Básicamente en un sello que fue formado por los dibujantes superestrella de Marvel. A entendernos, Marvel se quedó durante un instante sin sus dibujantes principales. Entonces, para poder seguir compitiendo, Marvel tuvo que pillar a sus dibujantes, digamos, de la casa, entre comillas, y proyectarlos. Decirles, chavales, necesitamos que deis el do de pecho, ponedos las pilas, hacedos más extremos que nunca, podéis exagerar vuestros dibujos al máximo, podéis hacer lo que antes no podíais porque no había sitio, y entre ellos estarían, por ejemplo, Yon Romita Jr., que sigue siendo muy famoso a día de hoy, o este, Marte Seira, que fue un poco... No voy a decir flor de un día porque está feo, pero fue un poco un dibujante muy de este momento, muy de este momento, muy concreto. No es un dibujante que haya seguido siendo una estrella hasta el día de hoy, o que incluso más adelante en los 2000 seguiese siendo un número uno, ¿no? A pesar de que era un tío con un estirazo tremendo. Bueno, ya seguimos un poco con el contexto. Como veréis, el guionista es Larry Hama, y esto tiene mucho sentido, ya hablaremos de él en un futuro, porque Larry Hama es el guionista que se tiró un mogollón de años con Wolverine, con López, ¿no? De hecho, yo me atrevo a decir que es el mejor guionista de la mejor época de Wolverine. Yo he leído casi todos los cómics, y para mí es la mejor, sin duda alguna. Cuando se marchó su dibujante, el dibujante de Wolverine, que era Mark Silvestri para fundar Image Comics y crear la colección Cyberforce, pues se quedó ese hueco libre dentro de la colección de Wolverine, y entró durante una pequeña temporada martesera. Vale, dientes de sable en esa época, llegó a un pico de popularidad tan alto este personaje que decidieron darle su propia serie limitada. Y este que estamos viendo ojeando ahora mismo es la serie limitada, que no sé si era tres o cuatro números, que salió originalmente, que le proyectó como un personaje que en estos años era de lo más top de la familia de X-Men. Este era un personaje total. Y bueno, como veréis, esta página doble, mirad esta página doble de dientes de sable, mirad los músculos hinchados, mirad el tamaño de ese verazo, esa avena que se le cruza sin venir a cuento, mirad las proporciones absurdas que tiene el personaje, el tren superior, la tinta oscurísima, sucia, super guarra que tiene aquí Martesera, que no se distingue prácticamente nada, lo cual le da ese punto brutal, y luego el desparrame de ninjas que tiene alrededor el personaje. Esta página doble es, aparte de ser años 90, dan ganas de mandarle imprimir, hacerse un póster enorme, ponerlo en la habitación para verlo cada día cuando te levantes por la mañana. O sea, es pura testosterona, en fin. Y no baja el nivel, eh, os digo. A lo largo de la colección, como veréis, cañones enormes, nenas con las pernas, en fin, desfasadas, casquillos que caen, armas, esto que era un Sai, era, ¿no? Ese arma que se ve cayendo, o sea, esto es un desparrame. Vale, antes de nada, antes de ponernos ya a desbarrar con la colección, vamos a hablar un poquito de esto que tenemos delante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el dibujante es Neil Adams. Antes de hablar de Marte Seira, vamos a hablar durante un breve momento, muy breve, de Neil Adams, ¿vale? ¿Por qué? Porque este artista, este tío fue el number one de los años 70. Este tío fue el que decía cómo se dibujaba en los cómics. Todo el mundo lo imitaba, todo el mundo aprendió imitándole, la gente quería ser como él, básicamente, en esa época. Y este tipo, digamos que creó una generación de artistas jóvenes que querían ser como él. Y dentro de esta generación nos encontramos a este Marte Seira. Os voy a enseñar algunos dibujos dibujados por Neil Adams, a ver si encuentro la historia más mítica que tiene este especial, que igual lo vemos aquí en el canal en algún momento. Que es este, sí. Hay un momento en el cual esta página doble es épica de los años 70, es un clásico. Mirad las líneas que tiene, mirad las proporciones de las caras, mirad cómo está compuesta la página, el dramatismo, ¿no? El dramatismo que tiene el cuerpo en las anatomías y todo este rollo. Esto, ya os digo, esto que estamos viendo es lo más potente que tenía en los años 70. Ya sabéis que a nivel gráfico, pues, lógicamente, está en una época mucho más clásica, ¿no? Mucho más clásica, más narrativa y antigua y demás. Pero bueno, fijaos en esta cara, este peinado, en las proporciones físicas, los músculos que tiene, el dramatismo y demás. Vale, esto lo dejamos para otro día, ¿vale? Simplemente os he enseñado a Neil Adams porque, básicamente, Marte Seira venía a ser una versión hardcore, la versión noventera, la versión ultrametal, para entendernos, de Neil Adams. Él era un tipo, al igual que Bill Sienkiewicz, que había empezado como profesional siendo un imitador, vamos a decirlo así. Es que era un tío, Neil Adams era tan importante en el cómic que realmente no era una vergüenza ser un imitador suyo. Muchísimos, muchísimos profesionales empezaron siendo un glon, básicamente. Y, básicamente, digamos que lo que aportó Marte Seira fue, por un lado, la exageración, pero un Neil Adams muy exagerado, muy cargado de músculo, muy macarra, y, por otro lado, la tinta. Voy a intentar acercarme sin temblar mucho, cosa que es complicado, ¿eh? y, fijaos en la tinta sucia. Ese uso guarro. Esto es algo que duró muy poquitos años, este uso de la tinta guarra, porque rápidamente entraron las tendencias influidas por el manga y demás en el cómic norteamericano, y lo de dibujar sucio se acabó. Pero aquí, fijaos, es que es brutal. Mirad el nivel de expresividad que tiene esos músculos absurdísimamente inflados, o sea, se nota que estamos hablando también de la época de las películas de acción totalmente testosterónicas, ¿no? El personaje de dientes de sable básicamente se nos presenta como una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de mercenario multimillonario, muy exitoso en lo suyo, que si viviese en 2023 seguramente vendería sus propios vídeos de coaching para que fueses parte de su negocio, que fueses uno más, y, bueno, también podemos decir que es prácticamente un drogadicto, no sé si esto a YouTube le gusta o no le gusta que lo diga, pero bueno, es prácticamente una persona, pues eso, un dependiente, en este caso de una especie como de chute psíquico que le da a este personaje que tenemos aquí. Me complicó la vida sin quererlo, bueno, digamos que convive con una telépata y le dice de vez en cuando que le dé una chispa mental para eso, para, en fin, para olvidar un poco sus penas, ¿no? Y como veréis, pues este tipo hipermusculado que está subiendo las escaleras, pues es dientes de sable, el malo oficial de Wolverine, que aquí, pues se nos presentaba como una especie de tipo malo, aquí sonaría música rock and roll si fuese una película, mirad que macarrada los monumentos que tiene la pared, que tiene estas dos manos sujetando un hacha, ¿vosotros os imagináis en vuestra casa tener como trofeo estas dos manos sujetando un hacha? Tiene aquí, ¿esto qué es? ¿esto es un jabalí, un rinoceronte? No sé exactamente, un jabalí, ¿no? Es difícil de decir porque con Martes era lo que es claridad, claridad en los dibujos, no, hay mucha potencia, pero claridad no se termina de entender. Bueno, a ver, la chica, como veréis, curiosamente parece que acaba de salir de la ducha, bueno, la cosa es que le traiciona y deja entre un cuerpo de tipos duros, fijaos cómo se parecen estos tipos duros a los tipos duros de la película Depredador, que también en sí era una demostración de musculatura bastante potente la película, ¿no? Bueno, va a aparecer Dientes de Sable, se va a enfrentar a ellos porque este es un cómic que no es un cómic como Watchmen, no es un cómic que con su guión te vaya a deconstruir a los personajes, sino que es un decálogo de destrucción marbelita total y bueno, pues Marte Seria nos va a demostrar que lo suyo es desfasarse con las proporciones y darte un chute de desproporción y testosterona bestial, ¿no? A mí es un dibujante que me gusta mucho, ¿eh? Reconozco que se quedó pasado de moda muy poco tiempo porque su estilo sucio y exagerado es lo que os decía antes, pues que rápidamente aparecieron tendencias nuevas, ¿no? Pero fijaos en esta mística, mirad, mirad, mirad esta mística con estas líneas y estas proporciones, mirad los rayajos agresivos con los que está dibujado esto, tiene mucha gracia. Y luego, como colorista, como ilustrador, a mí es un tío martesera que me parece muy infravalorado. Bueno, en este número 2 vamos a seguir pasando páginas. No os quiero contar tampoco la historia, no es especialmente compleja, pero bueno, la cosa es que, bueno, seguiremos familiarizándonos con lo duro que es el personaje, que es un poco de lo que iba a esa época, también es la época en la que se estaban publicando los cómics de Lobo, por ejemplo, y cosas así. También Deadpool me parece que debuta en esta época, o sea, es una época en la cual el humor socarrón, la violencia, los tipos duros muy seguros de sí mismos, las armas, los cañones, las venganzas, los subjuegos psicológicos como este niño que está ahí, no sé si existe la palabra subjuego, pero bueno, juegos psicológicos, las chicas muy sexy fashion existen y demás y bueno, vale, es la época, ¿ok? Es la misma época que te podías ver la película de Demolition Man o te podías ver este tipo de cosas, es lo que hay, es lo que hay, chavales. Y bueno, digamos que este segundo capítulo es muy interesante porque hay un momento dado en el cual aparece un personaje que le vais a ver en breve en la cámara, que va a hacer una especie como de aparición estelar, se genera una especie como de persecución entre dientes de sable y mística porque al parecer mística tiene una información muy importante que tiene que darle y de repente nos encontramos con esto que estáis viendo suena, ¿no? Mirad qué guarrada de dibujo, qué guapo está, mirad que es que no se distinguen casi las facciones de la cantidad de tinta que tiene el dibujo y lo sucio que es, la trama que tiene el suelo, que tiene esta trama como de semitono y demás, está muy guapa esta página, esto está muy guapo, además hay que tomar en cuenta que esto cuando se publicó Larry Hama y Teseira que son los que están encargándose de hacer este cómic eran el equipo creativo de la colección de Wolverine así que esto realmente era un spin-off, era una historia hecha por el mismo equipo, esto si se hubiese publicado dentro de la colección de Wolverine nadie se hubiese dado cuenta pero claro, lógicamente se trataba de impulsar el protagonismo de dientes de sable, ¿no? y voluntariamente también lanzaron a Mística como una estrella en esa época que ya lo era, pero bueno, la relanzaron digamos. Bueno, y lo interesante que tiene este número aparte de otro portadón de una potencia desfasada, todo lo que pues en caras gritando músculos tensos, golpes, gente que se amenaza y demás, esto Martesera lo clavaba. Mirad esta viñeta, no os engaño, para que lo sepáis, y bueno, página doble, súper página doble, aquí se podría decir, desproporcionada, a mí me encanta, me encanta, mirad Mística, fijaos en sus proporciones corporales, mirad la cintura, mirad las caderas, ¿ok? O sea, Martesera era un bestia de narices, y mirad la perspectiva de este enganchón que tiene desde Sable y Wolverine, técnicamente no está bien en absoluto, pero, 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 el nivel de fuerza que tiene esto es espectacular, es increíble, vamos, la tinta muy buena también, este trazo yo creo que está muy influenciado, algún día haremos un vídeo, está influenciado por los primeros números del Obedno, o parte de los primeros números que estaban entintados por Bill Zinkevich, que les metió ese rollo como de tinta sucia, así, metiendo plumilla y metiendo pincel y tal, que le daba este punto así como más suelto, más guarreado y tal, que para mí le da todo el flow, para mí le da todo el rollo, vamos, la cosa es que, bueno, vale, sí, habrá enredos, habrá recuerdos, esto ha pasado mucho con Wolverine, ya que estaba en el equipo creativo, aprovechó para ampliar un poco esta historia de flashbacks que tenía el Obedno en esta época, Wolverine, que cada vez aparecía algún recuerdo de cuando era un agente del gobierno y estas movidas, también haremos algún viaje del pasado en el cual descubriremos que Mística y Dientes de Sable, pues que extraño, sorpresa, sorpresa, tenían un cierto pasado en común, mientras Wolverine y Dientes de Sable se están cabreando un montón, y lo gracia que tiene este episodio además es que está todo el tiempo como a puntito suceder la gran pelea que todo el mundo desea, ¿no? Que es en plan de, venga, pegados ya de una vez, sacan las garras y mutilaos, pero mientras tanto están como soltando chistes todo el tiempo, Mística le está como revelando secretos de su pasado, dentro de los cuales está, pues que en algún momento se disfrazó de Pamela Anderson, ¿vale? Y estuvieron juntos en un hotel con besitos y eróticas consecuencias y nada, pues nada, cuando te han dicho eso así tan claramente es que ibas a hacer. Evidentemente, Lobez no explota, fijaos, ya que estamos vamos a dar una vuelta para atrás, vamos a dar una vuelta para atrás, fijaos que Lobez no estaba con un smoking, ¿ok? Lobez no había venido guapo, a Lobez no le habían dicho que tenía una cita con Mística y se había puesto en modo sensual y de pronto, un par de viñetas después, explota y descubrimos que debajo del smoking llevaba el traje completo de un Wolverine puesto de esteroides y con el pelo salvaje, hombreras, le han salido unas hombreras ahí que no se sabe muy bien qué pasa con ellas, como veis, pues eso, tinta sucia, lanzada, parece casi un boceto, pero es, en fin, muy bestia, muy bestia, martesera, muy bestia. Y las expresiones, cuando se ponía a hacer expresiones faciales, la verdad es que le quedaban bastante chulas también, ya os digo, muy Neil Adams, pero es lo que os digo, es una versión hardcore, es una hardcoreización del Neil Adams setentero, que deja, además, es bastante curioso, porque es también una referencia mucho de lo que pasaba en los 90, en los 90, en la música, si os acordáis, en la música rock, lo que se llevaba ahora el grunge, que en el fondo no era más que una versión sucia o algo así del rock de los 70, en el fondo, era un poco de rock de los 70, con un poquito de punk y tal, que le daba un puntito sucio, pues esto es lo mismo, esto es el dibujo de Marvel de los 70, pero con este puntito de suciedad y de testosterona, que ya te hacía tener bien claro en qué década estabas, ¿no? Esta página, es de las que más me gustan del cómic, me encanta este rollo utilizar páginas dobles divididas con tres, las tres divisiones, así los tres tercios, muy bien utilizado el color también, la tinta, pues como siempre, la tinta ahí, salvaje, totalmente salvaje, ya os digo, no os voy a contar exactamente la historia, porque tampoco os quiero hacer spoiler, pero disfrutamos un poco de los dibujos de Martesera, que merece la pena, yo creo. Esta historia, bueno, es lo que falla, a mi gusto, tiene algunas de las cosas muy buenas de Larry Hama, que es el tema de la acción y su sentido del humor, en un tío que tenía un sentido del humor muy propio, era capaz de meterte cosas fuera de contexto que encajaban muy bien, además al tío es como que le gustaba la tecnología, pero es como que tampoco terminaba de entenderla, entonces sus referencias a internet o a guerras tecnológicas o a gente que compraba acciones de bolsa o demás, no eran realistas, estaban hechas en plan a lo salvaje, y quedaba bastante curioso, el punto flojo como os decía antes, el antagonista que se inventan para la ocasión es muy random, solamente voy a utilizar esa palabra una vez en este vídeo y ya lo he utilizado, ok, este vídeo no va a ser un vídeo de esos en los cuales me desfaso, pero aquí es muy gracioso porque básicamente dientes de sable para eliminar a su enemigo tiene que meterse en un edificio que está lleno de agentes de bolsa, pues que, en fin, que están motivados por tener bonus en sus, no sé cómo se dice, en sus participaciones, ¿no? Bueno, pues eso, es un poco la coña que tiene siempre Larry Hama este tipo de cosas, y la historia es gracioso también porque termina en una especie como de, como de anticlimax, digamos que hay una gran verdad que se revela a dientes de sable, pero de repente, esto sí os lo voy a contar, esto es spoiler, aviso spoiler, ¿vale? Hay un momento en el cual, os he dicho antes que él tenía una especie como de socia, que era una telepata, que era quien le daba los chutes, ¿no? Él era básicamente un adicto, y era quien le daba los chutes mentales, y bueno, digamos que, spoiler, super spoiler, a ella la matan en este capítulo, y finalmente la historia nos deja con un dientes de sable que necesita, como sea, encontrar un remedio a su adicción, y eso le hará tener que ir a buscar la ayuda de los X-Men. Así que está muy bien esta historia del punto de vista de que aprovecha el potencial que tiene este personaje desde Wolverine, de hecho, la historia empieza desde una historia de Wolverine, con estos dos personajes en el coche, y nos deja el personaje listo para empezar a interactuar con los X-Men. Así que, a nivel de encaje dentro de lo que sería la continuidad, vamos a continuidad de Marvel, está perfecto, pero y luego, pues bueno, a nivel de hablar, como hemos estado haciendo desde el dibujante en este vídeo y tal, pues martesera, ¿qué decir, amigos? ¿Qué decir? Un desfase de suciedad, de, en fin, de composiciones que se desatan. Ya os enseñaré alguna vez un cómic que hizo llamado, me parece que se llamaba Generations X, para adultos, evidentemente. No sé muy bien cómo voy a hacer el vídeo, pero bueno, coloreado por él también y tal, y muy loco. Una pena, porque ya os digo, este estilo no duró mucho tiempo y Tesera dejó de dibujar en este plan, pues unos pocos años después, y ya, pues bueno, seguía siendo un dibujante conocido, pero digamos que de ser una estrella, estar en Marvel entre los primeros, pues volvió un poco a ese perfil de artista intermedio, de artista un poco, pues de segundo nivel, que es el de donde salió, así que bueno, él ya había estado en Punisher, había estado en el Motorista Fantasma, en el Nuevo Universo, ya hablaremos de más obras suyas, porque a mí es un dibujante que me gusta mucho y es muy de su época. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado, siempre es complicado hablar de este tipo de personajes del Universo X, porque las continuidades son muy complicadas y hay un montón de contexto y subtexto que comentar, pero bueno, lo de siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si queréis hacer más vídeos de este tipo, si queréis hablar más de mutantes, si queréis ver más a Martesella o no queréis, o qué pasa, o si queréis que hable de otro cómic, ponedmelo en comentarios, amigos, ponedme un me gusta, compartir, etcétera, todas estas movidas que siempre se dicen porque quiero ser rico y nada, volvemos en un futuro con más cómics, mentiras, cintas de vídeo, etcétera, lo que sea, mientras tanto, pasadlo muy bien, amigos, nos vemos pronto, un abrazo. Chau.